Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde, yo estoy muy bien, gracias a Jehová. Hoy es domingo, domingo 6 de marzo y vengo llegando del veterinario, llevé a la luna a que le pusieron sus vacunas de la rabia y también le pusieron sus vacunas que se le necesitan poner, le sacaron sangre también, le dieron su medicamento para las lombrices y ya, lo bueno que no nos tardamos, como abren a las 10, entonces yo fui como el tercer cliente y pues ya salimos, ya estamos aquí, ya pensé que iba a chillar mucho la luna, pero no, ahorita ya llegó y anda ahí sentadita y este, pues sí, estoy bien en un mes, aquí está la luna, here's luna, hey luna, are you okay mija? Baby, lunita, lunática y ahí está mi niño gordo en su torre, hey niño gordo pues sí amigos, hoy es domingo y pues hoy les quiero enseñar esta fashion y esta Barbie extra que me compré para mi cumpleaños que fue el 4 de marzo, o sea el viernes pasado, este viernes y pues aquí está, esta es la única que me ha llamado la atención hasta ahorita, es la número 13 y pues es una chica curvy y se me hace muy bonita este molde de por sí y pues ahí tienen los accesorios, tiene varios accesorios que supuestamente son 15 creo que dice ahí 15 piezas con estilo y incluye una mascota que igual sigo sin entender la mascota que están bonitas pero pues no sé lo que tiene que ver, yo como le he dicho siempre, creo que cada vez que hago un video de Barbie extra, digo que mejor sería bueno que le pusieran una ropita extra, unos zapatos extra, un vestido extra, no sé algo ropa extra porque pues quien va a llevar a su, a un ratón a todos lados todo el día y es, bueno un perrito pues sí pero un ratón y luego está un cotorro o no sé qué es, un conejito, un cotorro, un lagarto quien va a andar llevando esos lagartos diarios pues anyway, aquí está la muñeca, está hecha en donde está, casi todas están hechas en donde dijimos no la encuentro, no la encuentro no la encuentro donde está hecha, o hecha en Indonesia, está enfrente de mi arturo hecho en Indonesia y está hecha en el 2021 y pues aquí está la parte de atrás de la caja como se ve y pues la Barbie está muy bonita y pues la voy a destapar para que la analicemos esta la compré en Walmart Walmart en internet a 20 dólares estaba, por lo regular cuesta 24, 99, 25 dólares pero estaba en oferta a 20 dólares y pues la compré porque fue mi cumpleaños y me porté bien más o menos, así que ahorita voy a regreso la voy a destapar y ahorita regresamos amigos ya abrí la muñeca y les voy a enseñar primero los accesorios para que vean que están muy bonitos bueno lo que más me gustó fue esta es una bolsa en forma de una pelota de básquetbol let's play ahí está y pues está bonita está bonita es la primera vez que yo veo una bolsa de, supuestamente una bolsa así está ahí también viene con dos pares de lentes aquí está el primero están gruesos el material está grueso eso me gusta y siento que se van a quebrar muy fácil así que tienes que tener mucho cuidado vienen con otro par de lentes es que este es mi favorito porque viene con unas flamas ahí imprimidas y disculpen mis uñas todas secas hoy estuve lavando unos trapos con cloro y viene un collar que ya lo han usado bastantes veces incluso en otras fashionistas de diferentes colores pero aquí está no está bonito una estrellita también viene con un reloj un apo un reloj transparente color rosita muy bonito y también viene con un choker que es un plastiquito común y corriente o sea si tú ves este vas a pensar que es un plástico así un cualquiera pero es un choker no sé esta no tiene nada de textura ni nada de dibujitos hay uno que tiene como una florecita en medio incluso la florecita tiene como una carita pero este no y la mascota pues aquí está es un perrito pienso que es un perrito es un perrito oh pero los lentes son del perrito no son de Barbie es un perrito que está bonito está cute y viene con una una dona que me imagino es para que se siente así y el perrito está bonito y aquí están sus lentes si son de él creo o no creo que si son de él ya ni sé si son de él pues yo creo que sí pues aquí están sus lentes pero están grandes le puede quedar a la Barbie también pienso que son para él porque él tiene tiene unos hoyitos ahí y estos lentes tienen como un palito ahí miren mis sueños tan feas que tengo híjoles que feas uñas tengo bueno por lo menos estoy peinado no es que están grandes los lentes están grandes como para este perrito ahí está igual o sea es una mascota está bonita pero pues sigo sin insistir sigo sin insistiendo que no sé que tiene que ver la mascota con Barbie extra porque la verdad una no todas una si están muy bonitas y pues si vale la pena comprarla pero este la ropita este las mascotas no entiendo esta por ejemplo no me gusta para nada esta me gusta la cara y originalmente ella iba a traer el cabello bien largo y me gustaba mucho pero ya de ahí lo trae cortito este que ya no y la que estaba aquí es como con un pelo bien verde verde la verdad no me gustó para nada incluso los accesorios de ella eran como de cereal y no sé qué tantas cosas yo la verdad no me llamó la atención y pues aquí está la Barbie recién salida de la caja para que vean este molde es muy bonito me gusta mucho este molde de ella me gusta su maquillaje así todo ahumado y unas pestañitas que tiene siento que parece como si fuera una chica hispana ahí está el cabello es castaño oscuro con obviamente un mechón rosita como pueden ver enfrente adelante y viene con un poco de ondas y lo que he notado que esta muñeca no tiene mucho cabello tiene muy poco incluso se le puede ver la calvicie o sea vean ahí se le ve demasiado sobre todo ahí está bonita la miñeca así está bonita por eso la compré y necesitan alguna peinadita para que se vea bonita y pues la ropita aquí está es una chamarrita oversize como se le dice y tiene o también de accesorios trae una donita o no sé como le digan ustedes yo las conozco como donas sus crunchies para el cabello y también tiene un collar que está muy 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 feo y pues le voy a quitar la chamarrita para que podamos ver este podamos ver más bien su vestido y tiene un plástico como para proteger la ropa me imagino así que se lo voy a quitar y disculpen que haya ruido hay ruido pero es el aire el aire que está golpeando las ventanas alguna what i do es que la luna ya anda aquí de metiche anda aquí de juzgona anda aquí viendo vete a dormir te pusieron vacunas le pusieron dos vacunas y le dieron medicamento para las lombrices y aparte le sacaron sangre y anda como si nada esa gata aquí está la chamarrita que está muy bonita está bien grandota que siento que hasta le va a quedar alquena estaría bueno ahorita se la vamos a poner un quen para que veamos pero aquí está un material decente grueso y el cuello pues por lo menos el cuello tiene su bastilla porque usualmente nada más lo cortan y ya me gusta también que viene con un botoncito de metal aquí bueno no es de metal pero un botoncito y está bonito está bonito tiene con bolsitas que no son oh si son de verdad pensé que no eran de verdad estas bolsitas amigos pero si son de verdad miren se pueden meter ahí son dos una y dos muy bonita y pues aquí está la muñeca con esta cosita que es para proteger su vestido me imagino se la vamos a quitar y hoy es domingo y pues los domingos yo los uso para descansar para hacer nada para pasármela de floca nada más me toca cocinar usualmente yo cocino dos veces por semana cocino hoy para hoy domingo porque me alcanza para domingo y no para lunes y martes y ya cocino tres del martes para miércoles y jueves ya el viernes no cocino nada porque no voy a trabajar y pues aquí está la muñeca miren con su vestidito que está muy bonito la verdad el vestido está muy bonito siento que tienes que tener cuidado con estas tiritas y no jalárselas mucho porque son como de una tela pues muy 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 este muy rala o muy muy delgadita que si no lo haces con cuidado se la vas a romper la playera tiene Malibu y dice 59 y me gustan esas tiritas que ven a todo alrededor y el estampado pues la mitad es rojo y la mitad es rosa pero atrás es todo rojo no sé que tanto les hubiera gastado Mattel tiene estos detalles color blanco como una playera de básquetbol pero en versión vestido viene con este collar que la verdad no es uno de mis favoritos o sea no es uno de mis favoritos a mi se me hace muy tosco pero como que si completa el look no sé vamos a poner otro vamos a poner este más chiquito mejor no sé si les mencioné que también tiene unos aretes unos argollas que están muy muy bonitas estas argollas no se pueden remover porque esta muñeca es para niños o niñas chiquitos como no es una playa y no es para coleccionista usualmente los aretes de las muñecas coleccionistas para coleccionistas no sé si se les puede mover pero esta no siento que se ve más mejor con su collarcito más pequeño que el otro aquí está el vestido se cierra con velcro y pues como pueden ver es una chica curvy ya la estoy encurrando así que disculpen ahí está y viene con un chorcito como de licra que está bonito está bonito este chorcito nada más que no viene bien puesto un chor de licra negro con elástico en la cintura y está muy suavecito el material es suavecito aquí está y pues de calzado trae estas botitas que están muy bonitas y obviamente esta chica tiene el pie plano a mi la verdad me gusta más cuando vienen con pie de articulación porque pues me gusta que tiene le podemos poner zapatillas pero en planos si hay zapatos bonitos pero a mi me gustan más cuando vienen con zapatitos para con los pies para tacón aquí están un acercamiento de las botitas que están bonitas muy bonitas lo que me gusta que ya por lo menos ya en estos tiempos ya se hacen los zapatitos planos este como más más este al tamaño porque antes hacían las bares venían con unos patotas gigantes y los zapatotes eran igual de grandotes pero estos ya se ven bonitos si quisieras si pudieras tener tiempo o paciencia le podrías pintar aquí en color negro como unas botitas normales y las agujetas negras también que se verían muy bonitas y pues aquí está la muñeca la muñeca de articulaciones nada más tiene la articulación básica que de articulación que nada más en las rodillas y articulación en los brazos y en los codos y en la muñeca y aquí está otra vez vean su cara qué bonita cara tiene tiene su maquillaje rosita sus ojos ahumados cafés y creo que tiene un poquito de rubor si tiene un poquitito de rubor y ahí está le voy a poner su ropita y ahorita regresamos amigos les quería enseñar primero la chamarrita que se la puse a un ken a este ken de lux de la línea lux y vean que si le queda muy bien como es una chamarrita grande pues si le queda muy bien a las curvis y también le queda el ken así que pues ya tenemos una chamarrita extra incluso otra de mis chamarritas que venía con una chica barbie extra curvy se la puse a un ken y le quedó muy bonita pero aquí está como se le ve le quedó perfecta a él no está apretada no está aguada o sea siento que le quedó perfecta así que ya tenemos otro como más accesorios para nuestro skin y pues aquí está la muñeca está un poquito greñuda todavía no la he peinado usualmente la peino con un poquito de agua para que no se le deshagan tanto las ondas está muy bonita la verdad está muy bonita esta muñeca amigos oh pero ni siquiera le puse unos lentes vamos a ponerle sus lentes aquí para que vean como se ve muy bonita esta chica y siento que le quedó mejor este choker que la cadenota esta si está bonita pero no me gusta tanto que digamos y vamos a ponerle su bolsita que originalmente la traía sostenida con una liga nomás que se la quité cuando le quité la chamarrita y aquí está como se ve su bolsita incluso ahí tiene el cierre y pues aquí está esta Barbie la verdad está muy bonita súper bonita me gusta el cabello lo único que sí les digo que esta chica está muy calva no tiene bastante cabello incluso si le vas a ver que está pues calva pero pues está bonita la verdad me gusta mucho me gusta mucho este molde de ella me gustan sus cejas como las viene bien así bien bien gruesas y sobre todo su maquillaje de sus ojos y sus labios muy rositas y por lo menos no me mandaron ni una Barbie mala porque solamente luego me mandan unas que le faltan le falta el maquillaje muy pixeleado o le faltó algo que le algo pero no está bien bien me gusta como vienen sus ojos con esos brillitos vean que bonita muy bonita no sé me gustó mucho y creo que esta ya es una de mis favoritas así que pues eso ha sido todo amigos les voy a enseñar a mis niños gordos hoy se pudo parar la muñeca tal vez porque viene con pie plano y viene con botitas y otra cosa hablando de zapatos estos son los zapatos que les decía antes estos son unos zapatitos bien para las chicas de pies planos y como pueden ver tan gigantes ya ahorita los zapatitos vienen más pequeños y se ven mejor que estos estas bien toscos que están o sea eso es lo de antes pero pues ya por lo menos va cambiando y pues si les voy a enseñar a mis niños para que vean aquí está la luna hey luna hey luna luna que pasa mi luna está bien suavecita esa luna está bien suavecita y aquí está mi muñeco gordo hey niño hermoso está bien suavecito ese niño hermoso ese niño hermoso está bien suavecito porque está bien suavecito niño porque está bien suavecito mi muñequito ay que niño más hermoso mi niño hermoso y where's luna donde está luna hey luna ella ama este juguete discurren mis zapatotes ahí se pone a jugar bien y a veces hasta se enoja lo agarra y ya no me lo quiere dejar ir y hasta maulla feo como si si o sea no sé no sé si le entran sus instintos de caza de cacería o qué pero hasta se enoja y mejor se lo dejo porque siento que me va a atacar no sé le digo mi mamá ella todavía como que no se acostumbra que la acaricien mucho no sé si tal vez donde vivía antes pues no no la no la papachaban o no sé y pues no está acostumbrada a eso y dice mi mamá no pues ya no la dejes dormir contigo pues ni mo que me mate bueno a lo mejor pero no creo además en la noche cuando me voy a acostar ella va a ella y se duerme conmigo un ratito y además ella duerme en los pies Francisco a veces se duerme conmigo a mi lado y ella regularmente se acuesta en los pies ¿verdad lunita? y ahí está su cajita donde la llevé y tengo que ir en el mes que viene a ver que me van a llamar los resultados además para decirme si está bien de todo y ya pues ahora sí amigos espero les haya gustado este video esta fashionista no esta Barbie extra número 13 creo que les había mencionado ya la Barbie número 13 que está muy bonita aquí está la caja ya rota vean miren lo que estoy viendo aquí que ella como que originalmente tenía que traer como un peinadito y no lo trae ven no sé si me puede explicar como que ahí viene recogido y ahí viene como un molotito y ya esos dos aquí pero no de todas maneras le podemos hacer algo así si queremos y pues ahora sí amigos ya con eso me despido no sé si les voy a grabar otro video o no no sé si me va a llegar la muñeca a tiempo porque supuestamente me va a llegar uno de mis regalos que me ordené pero no y miren otra cosa que estoy viendo que en la caricatura o en el dibujo el cabello estaba bien largo vean que largo está hubiera sido bonito que así de largo lo hubieran mandado verdad yo sería muy feliz con ese cabello así de largo pero no lo tiene ni a la cintura pero porque nos engañó Mateo bueno igual no nos engañó porque ahí dice que a veces este no la caja dice que a veces no no todo es igual como se pinta pero está bonito pero hasta ahorita me di cuenta que en la caricatura viene con un cabello largo largo y sería muy muy bueno eso pero estoy contento con ella me gusta mucho y pues ahora sí amigos espero les haya gustado este video si les gustó déjenme saber y pues se cuidan mucho gracias por suscribirse al canal y muchas personas me preguntan que si tengo instagram si tengo instagram y el instagram es Teresa Rivera 1988 incluso siempre lo pongo en el video en la descripción del video y el instagram lo tengo como en privado para que así cuando me manden una solicitud pues me dicen y yo los acepto porque pues luego hay gente que yo ni siquiera conozco y andan ahí o cosas que no me llaman la atención pero ahora sí amigos ya con eso me despido se cuidan mucho y nos vemos en otra ocasión y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.